Bueno, lo que voy a hacer... Todo este quilombo... No se parece... Qué lástima que se cayó eso... Mala suerte... Bueno... Había muchas posibilidades, por supuesto... No creo que fue así... No creo que fue así... No creo que fue así... Oh, me ha gustado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Jala! ¡Qué hace! ¡Ahora sí! ¡Dale, enganchate! ¡Dale, enganchate! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Dale, enganchate! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Hijo de... Que bronca. Pasa que si lo suelto se va a caer. No me queda otra. No me queda otra. Caraca. Voy a tratar de enderezarlo un poco. No. 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 Esto que no dobla el... Se me remue el que es como que se le ha trabado. No se que como trabar. No se que como que se le ha trabado. No se que como que se le ha trabado. No se que como que se le ha trabado. No se que como que se le ha trabado. No se que como que se le ha trabado. No se que como que se le ha trabado. No se que 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 le ha trabado. Pegarei um pouco mais. Um bom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No creo que se va nadie ¿Qué ha pasado? A ver... A ver... Pero no me da... A ver... ¡Suscríbete! Ojo No sé, quiero llevar toda una vez Si no, ir y volver Si, bueno, si no Si, bueno, si no Siguiendo ahí También puede ser, eh O no Si, bueno, si 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 Otro que no lo debe ser Es que no va muy bien con esto Oh no No No, no se va, no se va No se va si es suficiente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira! Es mala idea, creo, ¿eh? ¡Ajá! No sé si va a haber tasidad... Ahí está... Jajaja Bueno, pero creo que este tiene cigaflain Ok Ah, bien Ahora sí 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 Bueno, lo que voy a hacer, no sé si va a salir Tengo duda, pero bueno Tengo duda, pero bueno, que sea lo que sea Lo que sea Más con esto, ya queda dorada No sé si va a salir algo No sé si va a salir algo Están esos pinos ahí Están esos pinos ahí Me van a molestar Ay, esto me va a olvidar Olvidar No sé qué le pasa Ya fue lo que voy a hacer, se lo voy a llevar directamente Después Después vengo a buscar el otro con otro camión, porque este ya me alcanzó No sé, a dónde voy No sé, a dónde voy A ver si estoy más cerca A ver si estoy más cerca ¿Qué es esto? No, me voy directamente para acá Engancho este Lo devuelvo Entrego Dejo el camión Lo cambio Y vuelvo por este ¿Qué hago? Tal vez Dó el conneto que no vola 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 que no vola no 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 no